Como habíamos estado aquí el domingo posterior al hecho del tornado, nos encontramos nuevamente en caso personal y con todo el equipo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ha habido una presencia permanente todo este tiempo de los diferentes colegas, de los diferentes ministerios, en particular del Ministerio de Vivienda, que ha sido la definición principal como la primera prioridad. Y como bien decía el Intendente, llevar a la tranquilidad, la calma a la población de Dolores, de que hemos comprobado hoy en la recorrida que hemos hecho, en los diferentes lugares que hemos estado, que todo está funcionando de acuerdo a lo planificado. Una situación grave, muy grave, como fue la que ha vivido la ciudad, implica situaciones complejas a posteriores, implica diferentes etapas, algunas son inmediatas, algunas llevan su tiempo posterior, y se vino cumpliendo la planificación realizada de manera bien aceptable. Para eso también está presente el Director Nacional del Sistema Nacional de Emergencias, Fernando Traversa, como se dijo, la Directora Nacional de Vivienda, Lucía Echeverry, que está prácticamente con toda su actividad focalizada en lo que es la solución para el tema de Dolores. Y en la primera semana se realizó, como se dijo, un relevamiento completo de lo que es la tercera parte de la ciudad, ¿verdad? Con todo lo que ello implica, con el trabajo solidario de un montón de técnicos que se arrimaron y con el trabajo del propio Ministerio. En lo que fue pautado como la primera prioridad planteada desde el punto de vista de infraestructura, ¿verdad? Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista material, como es el tema de la vivienda. Ella después nos va a hacer una mención detallada de los últimos números acerca del relevamiento y de los alineamientos que se están llevando adelante. Yo quiero hacer mención solamente en este tema de que el Consejo de Ministros definió hace una semana, una semana y algo, un Consejo de Ministros extraordinario que tuvimos el día sábado, que se estima que en la reconstrucción de Dolores en la parte de vivienda se invertirán unos 20 millones de dólares. Y esos dineros están asegurados y han sido ya aprobados y definidos. Hoy hemos hecho una recorrida con el subdiretor del OPP, con el director de descentralización del OPP, una recorrida rápida, pero estuvimos en el depósito de Janca, en la Exalpargatas, estuvimos viendo que allí se han recepcionado todo lo que tiene que ver con alimentos, básicamente, con artículos de limpieza y vimos un trabajo solidario y un trabajo muy bien organizado. Estuvimos con el ingeniero Mañone, que es el responsable local del Sistema Nacional de Emergencias, el SECOED de aquí de Soriano. Y, bueno, pudimos ver todas las canastas ya prontas para llevarle a las familias que se han notado que lo necesitan. Estuvimos verificando y recorriendo también con el intendente el depósito de materiales que se nos había encomendado por parte del Presidente, bueno, el control de los materiales recibidos. Ha habido una gran cantidad y está habiendo una gran cantidad de materiales de construcción donados. Y después lo va a decir Lucía, pero ya han salido una importantísima cantidad de canastas de material para reparar las casas que surgen como consecuencia de aquel relevamiento inicial. Aquí estamos trabajando conjuntamente con la Dirección Nacional de Arquitectura y con la Intendencia de Soriano en el control de cada uno de los materiales que ingresa y que sale de esos dos depósitos de materiales en los cuales se ha centralizado. Hemos hecho una recorrida también por los lugares de principal afectación del tornado. Hemos recorrido y estado en el Hospital de Dolores. El Hospital de Dolores ya tiene hoy un presupuesto aprobado por ACE que se lo hemos hecho llegar en el correo de la semana pasada al intendente, creo, si no me equivoco, el día martes. Y el hospital va a recorrer los caminos de reconstrucción que así se ha determinado por la propia ACE, incluyendo algunas mejoras en algunos aspectos que ya se aprovecha para realizar. Y por último, también nos ha tocado como PP, en esta misma mesa el Presidente nos encomendó canalizar los aportes solidarios monetarios que la población tanto de Uruguay como del exterior venía manifestando fuertemente para hacerlos, abriendo una cuenta oficial complementada con la cuenta que la propia Antel había generado de manera inmediata y que Antel ya vuelca sus aportes de manera sistemática a estas dos cuentas del Banco República que anunciamos convenientemente y decir que estas cuentas al día de hoy están superando la de pesos, los 11 millones de pesos y la de dólares cercano a los 100.000 dólares. En este caso, la afectación de las donaciones realizadas va a ser destinada a las prioridades definidas por todo el equipo, ¿verdad? Por todo el equipo de la reconstrucción de dolores. En este caso, una de las primeras prioridades es complementar, en el caso de los materiales de construcción, ya que la principal prioridad es la vivienda, la más inmediata, complementar aquellos materiales de los cuales no se cuente porque se están aprovechando muy bien las donaciones y esa va a ser una afectación seguramente que estaremos definiendo conjuntamente con el equipo de la dirección de vivienda y con la propia Intendencia. Así que esto es lo que me cabe informar y por supuesto el mayor compromiso del Gobierno Nacional en la presencia prácticamente permanente aquí en la ciudad de Dolores a favor de la reconstrucción de la misma, siguiendo los pasos que se han dado y avanzando con la mayor velocidad posible. En el Consejo de Ministros Extraordinarios del sábado anterior se estuvo analizando el tema como fue anunciado por el propio Presidente de la República y bueno, se estableció una cifra adicional a lo que es el presupuesto nacional de 100 millones de dólares aproximadamente, que es lo que se estima que las afectaciones del tornado de la ciudad de Dolores y del resto del país con importantes inundaciones y prácticamente todos los departamentos afectados van a llevar. Desde el punto de vista general entonces, el principal componente está dado por necesidades adicionales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas por aproximadamente 30 millones de dólares. hubo afectaciones muy importantes, entre otras, bueno, el propio corte de la Ruta 1, todo lo que implica el agua acumulada en los departamentos de Rocha, sur de 33, norte de la Valleja, que en buena parte escurre por el canal Andrioni, ha llevado prácticamente puesto el puente sobre la Ruta 9 en ese caso, ha movido el cabezal, ha rajado la losa, de esto nos enteramos en el propio Consejo de Ministros mismo. Por lo tanto, a nivel de ruta nacional, R primaria, eso es lo que se entiende que hay que incorporar. Desde el punto de vista de reterciaria, caminería rural departamental, también fue anunciado, hay 12 millones de dólares para ello. Estamos considerando también un estimado, como dije anteriormente, de unos 20 millones de dólares en las diferentes líneas que explicaba muy bien recién la Directora Nacional de Vivienda, para Vivienda en la Ciudad de Dolores. En la propia Ciudad de Dolores, tanto entes públicos como Antel, como UTE principalmente, hay también aportes de otros, OCE, ANCAP, pero bastante en menor medida. Entre Antel y UTE, al día de hoy, llevan superados los 10 millones de dólares de inversiones, aproximadamente 5 millones de dólares cada uno, en todo lo que ha sido la reposición de las líneas que se han llevado adelante, que hoy mismo nos informaban, que implican que todas las personas que están en sus viviendas están con conexión ya al día de hoy. Del punto de vista de salud, también está previsto para hace aproximadamente unos 3 millones de dólares, entre lo que es la reparación del hospital de la Ciudad de Dolores, y lo que está haciendo el costo inmediato, ¿verdad? Porque la atención de la gente se ha mantenido de manera inmediata, y el sistema privado, tanto aquí en Dolores como fuera de Dolores, implica un costo ya de pique para lo que es ACE. También la ANEP va a invertir aproximadamente unos 5 millones de dólares en materia de la infraestructura necesaria, y también va a hacer aporte con su propio presupuesto. En definitiva, y sumándole algunos imprevistos adicionales, estamos orillando la cifra de 100 millones de dólares, a lo que habría que sumarle lo que son las pólizas que el Banco de Seguros va a pagar, o está pagando ya, que en aquel momento estaban estimadas en unos 12 millones de dólares, no sé cuánto será la cifra al día de hoy, pero seguramente pueda estar superando esa cifra. Me gustaría, en primer término, informar algunos datos que en la tarde de hoy pusimos en común con los equipos de la Intendencia Departamental de Soriano, y con particularmente el alcalde que participó de la reunión. Y esto tiene que ver fundamentalmente con datos, yo diría que prácticamente finales de lo que ha sido el relevamiento que se llevó adelante, vinculado a la cantidad de padrones afectados. Y ahí estamos con algunas variaciones que son importantes y que tienen que ver con lo que informábamos en la conferencia de prensa pasada, la verdad, Intendente, en la que estábamos, buena parte de quienes hoy también estamos aquí, justamente para poder clarificar cuando se está hablando de los números, que son importantes. Ahí este trabajo de afinamiento, del relevamiento, nos está indicando que de los 2.750 padrones que se relevaron, aunque son los que están alcanzados por el trayecto del tornado, efectivamente tuvieron una afectación de daño, de algún tipo de daño, 1.643 padrones, y esto me parece que es bien importante. Y además, dentro de estos 1.643 padrones afectados, muchos de ellos no, eran terrenos baldíos, no tuvieron una afectación, hay 871 padrones que se identifica que tuvieron un daño menor, verdad, que lo hemos graficado, se ha dicho o no, simbólicamente, para que todos podamos darnos cuenta de cuando hablamos de daño menor con el color verde, 521 padrones que tuvieron un daño mayor, puede ser la voladura de techo, alguna afectación de pared, eventualmente alguna habitación, estos se están graficando con el color amarillo, me parece importante subrayarlo para que cada uno se vaya también haciendo esa composición del lugar, y 251 padrones son los que han tenido una afectación mayor o que ha sido una pérdida total, y estamos hablando eventualmente allí de las viviendas a sustituir. Y estos números me parece importante porque son bien distintos a los que inicialmente, verdad, se habían manejado. Así que ese es un trabajo que hizo la División de Arquitectura de la Intendencia Departamental de Soriano, con el apoyo de los equipos técnicos de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, del Ministerio de Vivienda, incluso de otros gobiernos departamentales que también han estado colaborando en todo este tiempo. Dicho esto, a partir de esta clasificación, lo que empezamos a desarrollar la semana pasada fue efectivamente a aquellas familias que tuvieron un daño menor y que la canasta de materiales les permitía rápidamente resolver su situación, se empezaron efectivamente con los equipos técnicos el relevamiento en forma diaria e ininterrumpida. A la tarde de hoy, ya de estos 871 padrones afectados, había 333 que fueron ya relevados, fueron visitados por los técnicos. Es cierto que a algunos de ellos no se encontraba la familia o las personas que allí residían, se han tomado los datos y se vuelven a visitar y a relevar. La gente también igualmente puede acercarse o hacer el llamado a cualquiera de las dos oficinas, tanto la Casa de la Cultura, donde hay un equipo permanente de la Intendencia Departamental de Soriano a través de la División de Políticas Habitacionales, como en la Agencia Nacional de Vivienda, donde están instaladas las oficinas técnicas del Sistema Público de Vivienda, en Carlos Puig al 1700, o Carlos Puig al 1700, como mejor se le identifique, para recordar esto. Pero de estas 333 situaciones ya relevadas, 130 canastas ya se han entregado, hay una frecuencia diaria de 3 camiones que están destinados por parte de la Intendencia especialmente a la distribución de estos materiales y tenemos un equipo que ha estado permanentemente en los distintos barrios relevando estas situaciones y vamos a tener de ahí permanente, y me parece importante subrayarlo, 10 arquitectos en territorio recorriendo y determinando la cantidad, el tipo y cantidad de materiales que las familias que tuvieron este daño menor requerirían para resolver su situación. A su vez, también identificando si eventualmente necesitar algún tipo de asistencia desde el punto de vista de la mano de obra calificada para que pueda, en el menor plazo y efectivamente con éxito llevar adelante la refacción. respecto de quienes han tenido un daño mayor o han tenido una pérdida total y están ubicados en los extremos este y oeste, que lo decíamos fueron de los más afectados, pero que además se suma a esa situación de afectación del tornado una asistencia, una preexistente de vulnerabilidad socioeconómica, que son familias trabajadoras, pero que más requieren de la asistencia del Estado en forma integral, allí en lo que denominamos Altos de Dolores y Cadol, que son barrios históricos y tradicionales de Dolores, hemos delimitado una zona que para Altos de Dolores son de 44 manzanas, para Cadol son 19 manzanas, donde el trabajo y la asistencia integral del Ministerio de Vivienda se va a desarrollar a través de MEVIR. Y esto significa arquitectos, asistentes sociales, capataces y mano de obra calificada, es decir, operarios especializados, que vienen relevando al conjunto de las familias que están en esta área de acuerdo a la documentación que ya tenemos. En el caso de Altos de Dolores, que son 44 manzanas, tenemos un poquito menos del 50% de estas manzanas ya entregadas con un relevamiento terminado por parte de la Intendencia de Soriano y en el caso de Cadol, que son 19 manzanas, estamos ya en el 50% para avanzar sobre ese relevamiento. Y allí estos equipos están dialogando con las familias, informándoles cuál es la alternativa, en qué tiempos y bajo qué condiciones va a empezar a trabajar MEVIR prontamente en cada uno de sus predios. Me parece importante subrayar que más allá de que esta es la zona de intervención que hemos definido para una asistencia integral y total de parte del Estado, si allí hay familias que entienden que pueden ir resolviendo ya en forma independiente su situación, tienen adicionalmente la posibilidad de acercarse hasta las oficinas del sistema público de vivienda, donde es el local por todos conocido para los doloreños, que es la Agencia Nacional de Vivienda, y allí hay un equipo de técnicos que de 9 a 19 horas los van a estar asesorando, informando y sobre todo permitiéndoles que vean cuáles son los distintos caminos para la solución a la refracción o a la construcción nueva. Y aquí estamos hablando de líneas fundamentalmente que tienen que ver con apoyo económico. Este apoyo económico que brinda el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda, no es un préstamo en el que yo me comprometa a devolver. Esta es una asistencia económica que va a estar en relación a la magnitud del daño, por eso los montos pueden variar desde las 75.000 unidades indexadas hasta las 380.000 unidades indexadas, dependerá de la entidad del daño. Monto que además no tiene interés, y me parece importante subrayarlo, tiene un subsidio al capital, es decir, si la persona o la familia con, pongamos un ejemplo, 75.000 unidades indexadas, resuelve la situación, ¿no es cierto?, efectivamente, cuando llegue el momento de devolver lo que eventualmente le corresponda devolver según sus ingresos, ya va a tener un subsidio al capital, es decir, de ese monto total devolvería una parte, que es el 90%. Y siempre y cuando, efectivamente, su situación socioeconómica así lo determine. ¿Por qué? Porque aplica el subsidio a la cuota. Aquí el ingreso no es una restricción ni una condicionante. Esto significa que cada una de las familias, de acuerdo a su situación económica, de acuerdo al monto que requiera, a la cantidad de integrantes y a otras obligaciones que tenga y que no comprometan efectivamente su sostén, se fijará una cuota que incluso, me parece importante subrayar, este subsidio puede ser del 100%. Y eso hoy es lo que se ha estado informando permanentemente a cada una de las personas que ya tuvieron en la agencia. Hoy atendimos alrededor de 30 familias que fueron fundamentalmente a informarse, a retirar la documentación para poder analizar y entender y que volverán si tienen duda. Pero me parece importante que cuando uno habla de préstamo, no tiene que pensar que es el crédito tradicional, ¿verdad? Acá lo que hay es una asistencia económica que eventualmente tendrá un retorno dependiendo de la situación de la familia. Esta asistencia económica, además, viene claramente acompañada de la asistencia técnica. Y para esto hemos establecido un acuerdo con la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, de modo tal de que no quedemos circunclitos a los técnicos que dispone el Ministerio o la Intendencia, que también tienen otras tareas para realizar, sino que además la Sociedad de Arquitectos del Uruguay va a estar presente, ¿verdad?, con el conjunto de los arquitectos del departamento y de departamentos cercanos que ya han estado colaborando a lo largo de estos últimos 20 días también en el relevamiento para asesorar técnicamente a cada una de las familias que lo requiera. Así que eso me parece que es importante subrayarlo. Y es más, si eventualmente alguna de las familias que están en estas dos zonas en donde MEVIR ya está trabajando y va a iniciar en esta semana varias de las obras que se han ido acordando con la familia, entendiera que puede ir avanzando por sí, perfectamente podrá firmar un documento en el cual efectivamente recibió la visita de los técnicos de MEVIR, pero entiende que puede ir adelantando su solución y presentarse directamente a las oficinas del Ministerio para ir transitando esta asistencia económica a la que hacíamos mención hace unos instantes. Respecto de alojamientos temporales, en el caso de que cuando MEVIR inicie las intervenciones, las familias no tengan donde residir o estén en situaciones donde no están en las mejores condiciones, hay problemas con quienes ha estado dando alojamiento, sea un familiar, un conocido, etcétera, porque nos han llegado a esas situaciones. Bueno, para eso, lo han visto sobre todo los medios de prensa, ya se han instalado algunos de los contenedores, que son contenedores dormitorios, son contenedores sanitarios que tienen duchas, contenedores comedores, porque si bien no estamos hablando de una vivienda infinita, estamos hablando de un alojamiento que tiene que reunir todas las condiciones para que la estadía que aspiramos sea la menor posible, sea en las mejores condiciones para el conjunto de la familia. Y eso está atado a cada una de las intervenciones. Ya se han instalado en la zona de Altos de Dolores, hoy llegaron, eso fue el sábado a la tarde, hoy a la tarde llegaron 12 contenedores más y en el correr de la semana seguirán llegando para que podamos ir atendiendo cada una de las situaciones que además se van coordinando entre el Ministerio de Vivienda y la Intendencia Departamental de Sorial.